Destrucivo, esto es bonito, se ha arreglado para que se baile Hoy lo hemos arreglado, lo hemos hecho de esa manera Recordando esta cumbia tan clásica y tan bonita La historia de las palomitas de maíz Dale con sabores Venga bonito y dice Que bonito Mira que sabores Que chulo se mueve la banda Una fantasía, dicha realidad, sonido sin par Sale Venga con sabor y dice Esa noche sonido en la remancha Esa noche mi canal en la Gual Locos 13 Siempre y para siempre Una fantasía, dicha realidad, sonido sin par Venga con sabores Dan y voy Sonido amistad latina Me ganan el moi Sensación latina Y la famosa lumbres Hoy Ahí A medio metro A medio metro Échele va pirata A medio metro Toda la gente de sonido en la remancha Hoy Venga que sabor y dice Las palomitas De maíz Qué bonitos años, eh Esta noche familia Arellano Toda la gente de Pachuquita la bella, eh Ahí Qué bonito sentimiento Qué bonita cumbia Ahí Próximo 26 de marco Villa Alta, Tlaxcala Cierre de carnaval Llega sonido Manhattan Los juniors Sonido Sibonet Las internacionales son las gemelas Impuntuas el famoso Esa noche para Jovenazo Esa noche el moco Chava, Miki Ana Zamora Meche Judí Esa noche para Godo Hoy en especial para Miriam Para Gaby Locos 13 El famoso Nahual Lari Chicos de la Salsa Uy Qué bonita cumbia, eh Locos Tresi Venga con sabor y dice Que chulo se mueve la banda, eh Vámonos 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 Ajá ¿Dónde vamos? Ya viene el Rey Pelé Viene el sonido Maracaná Vámonos 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 Ahí, suena lo bonito y dice Ya Carlos, frenético Vaya que es amor y dice Ahí, ajá Suena, suena Ahí, ya presente mi gente exigente De la Colombia chiquita del moral A toda salsa Con la voz de huevos y más a huevos La superamistad, forever Toda la perra vida Una fantasía, hecha de verdad Sonido de chimpal Venga que es amor y dice Ahí La sonora y manía Juanito Obra TV Luqui Sabloso El sonero latino Se sirva de corazón Una fantasía, hecha de verdad Sonido de chimpal Esta noche mi canal es Chucho Chucho El padrino de sonido, sí señor Una fantasía, hecha de verdad Sonido de chimpal Una fantasía, hecha realidad Sonido de chimpal Sonido de chimpal